La mañana de este viernes arribaron al puerto, aeropuerto de Tababela en la capital los jugadores de la selección ecuatoriana de fútbol luego de su histórico triunfo ante Argentina y ahora ya piensa en el partido contra Bolivia el próximo martes en el estadio olímpico Atahualpa El inusual movimiento en la terminal aérea de Tababela empezó cerca de las 9 de la mañana muchos guinchas llegaron para ver a los jugadores de la selección y su cuerpo técnico querían expresarles el respaldo y cariño no era para menos, ganaron en condición de visitante a la poderosa Argentina Es la primera vez, por eso es un triunfo histórico, porque es la primera vez que ganamos en Argentina a la tercera fue la vencida Uno a uno los seleccionados fueron apareciendo para abordar el bus que los esperaba el defensa ecuatoriano Frixon Eras, hoy autor del primer gol, expresó que el triunfo hay que tomarlo con humildad Hay que seguir de la misma manera, pensar ahora en Bolivia, jugar con la misma humildad y tratar de aprovechar la mínima oportunidad de gol que tengamos El seleccionado convocó a los guinchas a llenar el martes el Olímpico Atahualpa para que los 11 jugadores que salten a la cancha sientan que un país enterro los respalda en este camino rumbo al Mundial de Rusia 2018 Hay que seguir poniendo los pies sobre la tierra, yo pienso que eso va a ser la base para que nosotros podamos seguir enfrentando a los siguientes rivales de buena manera Ecuador rompió el invicto que mantenía a Argentina por 22 años como dueño de casa y tercera vez en su historia, primero fue Brasil y luego Colombia regalando a la hinchada tricolor, una noche inolvidable La selección ya está concentrada en su casa, la historia está escrita y los partidos continúan Ecuador tiene que seguir con mucha humildad, pero confiando en sus posibilidades trabajando como está, con mucha disciplina, con mucha entrega, con mucho amor al país Ecuador caminando firme en busca de su cuarto Mundial En Quito informó Iván Casamen Gracias por ver el video